Nacional Mandato Cumplido, Rubén Ledesma. Rubén, muchas gracias por recibirnos en su oficina. Este es un año preelectoral y usted está apoyando a Guillermo Moreno, un candidato que muchos peronistas, nacionalistas, ven con buenos ojos. ¿A qué se debe el apoyo? Primero es que nosotros tenemos una posición de que es, que decimos que lo peor que podemos hacer es no participar y quedarnos de brazo cruzado mientras la patria está en riesgo. Me parece que decir la patria está en riesgo es eso. Si nosotros vemos los números que claramente los especifica Guillermo Moreno con Chaliuk y con todo su equipo económico, nos damos cuenta que esto o lo salvamos entre todos o no lo salva nadie. Y en ese salvar entre todos es que charlando con Guillermo Moreno sigamos a una posición de ir a la vanguardia del peronismo unido que queremos. Ahora, no es que nosotros neciamente queremos ser tal cual o queremos ser el presidente, el gobernador o el primer diputado nacional o y el candidato a capital federal que son los cuatro componentes que tenemos. Lo que nosotros decimos, nosotros estamos preparados para dar la gran batalla, porque esta va a ser una gran batalla, en contra de muchos intereses, que esos intereses van justamente en contra del pueblo. Y si no miren la inflación y si no miren la contención de los precios y si no miren la burla de los empresarios que dicen vamos a aumentar. O sea, a este gobierno creo que le han faltado muchísimo respeto. Pero la pregunta es, ¿con razón le han faltado respeto? Yo digo que sí, yo digo que sí, porque no se ponen de acuerdo. En vez de pensar en conjunto, piensan unilateralmente en beneficios personales, sino cómo lo podríamos interpretar. Y creo que en esta coyuntura, el hombre que especifica bien el plan económico a seguir y que es concreto, porque nosotros salimos no para ser, sino para la posibilidad de que el peronismo se une y para también dejar de ser. Primero la patria, segundo el movimiento y por último los hombres. Esa es nuestra consigna. Y Guillermo Moreno es el que mejor la expresa en el contexto este de mezquindad política que existe. Pídale a alguien que dé un paso al costado a ver si son capaces de hacerlo. Creo que todos los peronistas, todos, 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 tenemos que estar juntos. Tenemos en estos momentos donde la patria, vuelvo a decir, está en riesgo, unificar nuestros criterios, hablar, charlar, cambiar, intercambiar opiniones y ver de qué manera podemos sacar adelante esto. Porque, fíjense por otro lado, los sectores neoliberales, bueno, los sectores conservadores, expresan una política donde dicen que el gasto y el costo es el salario. ¿Qué tiene que ver el salario si quedó degradado absolutamente? Dicen que la precarización laboral, como lo escucharon a Rodríguez Larreta, es la madre de los males de la situación económica del país. No. Lo que pasa es que nadie, por lo que vemos nosotros desde nuestro humilde punto de vista, es que nadie se hace responsable de lo que hicieron. De lo que hicieron los otros, estos y lo que van a seguir haciendo. Digamos, las denuncias improvisadas, la falta de contención, la falta de candidato para determinados puestos, como ahora, por ejemplo, Vanicioni. No va a mejorar nada, porque Scioli es una figura como lo fue Mansur, con su buena intención de querer ser. Mansur puso lo mejor de sí, pero no se entra ahí si no se toman decisiones. Ahí hay que poner gente con decisiones. El presidente, el señor presidente, debería haber tomado el toro por la sata y haber tomado las decisiones y haber dado la pelea interna, digamos, metafóricamente hablando. Y haber puesto las cosas en su lugar. O es el presidente o no es el presidente. No puede ser una presidencia tripartita. Eso lo inventó la CGT. Y así le fue. Así le fue. La CGT no representa a nadie. La CGT nacional. Entonces, no hay un espíritu de buscar nuevos dirigentes, de buscar componentes que puedan llevarnos a una estabilidad económica, o por lo menos a una visa de crecimiento. Nosotros impedimos la importación, impedimos la exportación, la importación. Impedimos todo. Somos una máquina de poner trabas. Mientras, acordamos con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial y con todos los que hacen acordar, a los efectos de que nos den una limosna. Ese es el problema. Vivimos pidiendo limosna para poder pagar los compromisos que asumimos. Y, por supuesto, nos miran de costado desde el exterior. Ya no creen en nosotros. Se burlan de nosotros. Pero no del pueblo. Se burlan de quienes conducen al pueblo. Se burlan de los economistas. Se burlan de los que planifican la política de inversión. Se burlan de los controladores de precios. Se burlan de los argentinos, pero fundamentalmente de quienes conducen la patria. Me parece que, mire, yo hablo con autoridad moral porque yo renuncié cuando no estuve de acuerdo el asesor de Néstor Kirchner, ni más ni menos, que ese sí era un presidente que tenía proyección. Ahí compartíamos un ambiente con el gobierno, con Guillermo. Ahí lo conocí. Pero teníamos una idea clara cómo salir y qué hacer. De hecho, pagó la deuda externa. O por lo menos los intereses. No debíamos. Y resulta que ahora fuimos para atrás. Vamos para atrás, para atrás y para atrás. Entonces, si nosotros no encontramos un común denominador para dejar nuestras apetencias de lado, la patria sigue en peligro. Usted conoce la provincia de Buenos Aires. ¿Qué opina del gobernador Kicillof? Un hombre que tuvo militancia en la ciudad de Buenos Aires, que fue implantado en la provincia, una provincia que desconoce y, por ende, no quiere, como demuestra en esta gestión. Mirá, nosotros tenemos la revelación de, por ejemplo, nuestro presidente PJ Nacional, que es, confieso, no peronista. Confesó que no es peronista. Alberto Fernández. Alberto Fernández, exactamente. Kicillof es del comunismo. Lo sabemos. Zannini es del comunismo. Y hay otros tantos más que son de la bandera comunista. Por eso, nuestro acercamiento, unos van muy a la izquierda, otros van al centro y otros muy a la derecha. Yo creo que de esa composición que te expreso, me parece que hay que unificar criterios. Y de Kicillof. Kicillof no conoce la provincia de Buenos Aires. La conoció andando. Y a Kicillof es como todo. Lo impusieron. Nosotros, yo hacía un ejemplo de la autoridad, nosotros salimos de la monarquía francesa, española por último, pero resulta que tenemos otra monarquía. El hijo de, la pariente de, o sea, todo con el dedo. ¿Cuándo vamos a dejar que el pueblo elija legítimamente a sus candidatos? ¿Cuándo vamos a hacer la boleta única? Porque lo único que hicieron acá es mercantilizar la posibilidad de que un buen ciudadano pueda conducir, pueda administrar. Lo hicieron para que, o sea, con esta política de las PASO, solamente duplicaron la... ¿Qué quieren hacer? Tienen que tener el doble de dinero. Si le da 100 pesos, porque eso es real. Se le pagan para fiscalizar. ¿Cuándo se les pagó para fiscalizar? Nunca. Porque, digamos, la democracia nos invita a nosotros a participar y a controlar, y así debió ser cierto. El precio lo ponen de arriba. El que paga esto hay que pagar todo el mundo. Porque si no, no podés participar y lo tenés que tener dos veces. Doble boleta, doble pago, doble todo. Si no, podés tener buenas intenciones y hacer, mandarte a hacer las boletas, pero no podés fiscalizar porque no tenés para pagar. Eso es una trampa para el pueblo. Eso es deslegitimizar a la voluntad popular. Me parece, me parece que esto no va a va. Ojo, ¿eh? Ojo. Porque yo soy peronista y parafraseo mucho. Los apotengmas de Perón, las frases de Vita. Ojo. Que el pueblo no vaya a hacer tronar el escarmento. Y esto se lo digo a mi querido presidente Alberto Fernández. Tenga cuidado, señor presidente. No vaya a hacer que el pueblo haga tronar realmente el escarmento. Usted, que es un hombre de valor, religioso, un hombre de familia, ¿qué opina que este gobierno que dice ser peronista, que el peronismo es una doctrina humanista y cristiana, haya aprobado el aborto, esté a favor del lenguaje inclusivo que deforma el habla de nuestros niños y jóvenes? Estoy completamente... Cristiano, nuestra doctrina profunda, cristiana, no podemos estar a favor de algo... Mire, yo soy autor del derecho del niño por nacer cuando presentaron la ley de igualdad de género y otras cosas más que tenían que ver con eso. Y obviamente, la votación eran 256 y uno en contra. Mi voto en contra me quedé hasta el último afianzada con argumentos internacionales por qué se mataba un niño, por qué se mataba una vida. Yo no estoy en contra de lo que pregonan el aborto como un derecho, no estoy en contra. Mi posición es que un niño no debe morir en la Argentina, ni por aborto, ni por hambre, ni por desnutrición, ni por nada. Fijémonos primero en los niños que tienen que ser salvados y después hablemos del aborto. Pero el partido, porque es una ideología, no es abortista. El peronismo no es abortista. Y si usted me dice que un gobierno peronista... ¿Quién es peronista? Alberto Fernández, Sergio Massa, Máximo Kirchner... ¿Quién es peronista? No son peronistas. No son peronistas, confeso. Vienen por el plan que quedó Caduco en el 74. Yo estuve el primero de mayo del 74 cuando Perón nos expulsó de la plaza. Y fíjese que algo más notable, ¿no? Que de esa plaza no se fue Néstor Kirchner, porque él se quedó con Montonero en lealtad. Yo para rescatar un perfil de un presidente que fue presidente de los argentinos y que estabilizó la economía y que vino a pregonar, a predicar el plan neokeynesiano. ¿Cuántas obras hay para hacer? Podemos tener trabajo en este país y lo que tenemos que tener es la voluntad. Porque si seguimos con la vaca muerta, yo ni los huesos deben quedar de la vaca muerta. ¿Qué opina de un proyecto importante para la patria que muchos sindicalistas, sobre todo del sector marítimo, como Julio González Infrán, Juan Esperoni, Raúl Durdos, todos de una trayectoria muy importante de sus gremios, que no bregaban por la hidrovía y la ley de industria naval? ¿Qué opina al respecto? Obviamente, todo lo que genere el trabajo, derechos y condiciones y bienestar para el país, bienvenido sea. No voy a profundizar sobre ese tema porque lo desconozco y me gusta hablar con conocimientos. Pero estoy de acuerdo en tanto y en cuanto genere el trabajo. Mire, le voy a decir algo más. Cuando era senador se aprobó una ley de puertos en Miramar. Una ley que provocaba cerca de 100.000 empleos en aguas profundas, donde no había que hacer dragado ni nada. El que la vetó fue el compañero ex canciller, Felipe Solá. La vetó habiendo sido aprobada. ¿Se da cuenta? O sea, que digamos, ¿pero qué? ¿La hizo Rubén Ledemos? No, no, no fui a tomar conocimiento y me explicaron. Se pusieron los técnicos, biólogos y todo a trabajar en ese tema y logramos que la apruebe la Cámara de Senadores como final. Sin embargo, el ex gobernador Felipe Solá la tiró para atrás. ¿Por qué? Porque tenían que seguir trabajando los dragados para limpiar el puerto de acá, de Puerto Madero. La última pregunta. Ustedes los sindicalistas administran muy bien lo que es las obras sociales. Quizás mejor que los gobernadores y los intendentes. ¿Cómo se puede hacer para una buena administración de salud? Que parece que los políticos no lo saben hacer. Una buena administración de salud es esto que estoy haciendo yo. Están todos los días... Dicen que el ojo del amo engorda el ganado. Y es verdad, hay que estar todos los días sentados en su lugar de responsabilidad y ver, chequear todo lo que se está haciendo el día a día. Nosotros sabemos que las obras sociales fueron muy golpeadas con el tema de la desregulación de obras sociales. Y que realmente nosotros, como SECAC, somos la obra social que más se adhirieron de todos los sectores, inclusive los monotributistas, que nosotros no le negamos el derecho a que no tomarlo. Los tomamos, los tomamos y los tomamos. Y así fue engorsando nuestro padrón. Y así el gobierno fue debiéndonos plata, porque siempre nos debe plata, porque tienen otro ánimo, otro espíritu, y porque desconocen absolutamente el tema de la salud. Por ahí la pueden conocer, porque, no sé, porque fueron a ver si le podían hacer, recomendar para un turno de algún médico, algún especialista. Y de ese ámbito no se conoce. Se conoce tratando con los que saben. Se conocen consultando a todos los médicos, a los especialistas, a los administradores de salud, médicos, por supuesto. Pero técnicamente hay que recorrer a los que saben. Yo puedo tener un buen ánimo y sé cómo manejar el timón de la obra social, porque además hice un curso, me especializaba, ya hace 38 años que estoy manejando la Ocecana Zona Oeste. Y bueno, algún conocimiento tengo. Entonces, me parece que habría que armar. Una gran mesa, una gran mesa. Política, sindical, técnicos, todos aportables de qué manera. Pero no es el que quiso entrar a Ginés González, que es, todos nos atendemos en el hospital, los del hospital se atienden acá. No, los hospitales no tienen nada. Lo que tiene una buena estructura, y ahí es relativo, porque los hospitales que se hicieron, no se hicieron bien hechos, o sea que no pueden soportar un tomógrafo, un resonador en el primer piso, o se le viene abajo con la estructura. Es decir, todo esto para hacerlo, hay que hacerlo bien. Muchísimas gracias. Que viva la patria. Que viva la patria. Gracias.